Jessy y Joy deleitaron a los salvadoreños con un concierto repleto de éxitos. Los artistas mexicanos arribaron al país para brindar un tremendo espectáculo en B-Sport, donde cientos de fanáticos llegaron para bailar, cantar y llorar al ritmo del más reciente repertorio de los hermanos Huerta. Acá te dejamos un resumen del concierto vivido este pasado 23 de septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!